Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Y ando de este chava, la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo I know how to make him so sick Go out, don't post no pics Back when I used to do post-tricks I bet he hadn't pissed off, no shit You ain't text me, the message be blue than green This a king, bad bitch, but the shoe's McQueen You been trying too hard not to watch my stories I was shaking this ass, better not report me I'm close by, even though it's hard to reach me My arm is breechy, this bro is CC Got no ex, me don't want to leave me I've been no jest, so they all beneath me Yeah, if I'm next to the phone, then I die I'm getting on, do nothing, right? But I'm good, love, como estás? Yo ando de este chava, la loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava, la loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Baby, please don't call me Why you in my line? Cause I got a new body I have decided que voy pa' la calle Puedo mamot a mamis Y no hay que me pare Yeah, yeah Don't need your drama, don't need your stress I can't forget you like uno, dos, tres Come on with money, hold out a M's Come on with the mambo, mamani dance With my mamis, be like ready, this is weepa Yeah, yeah Big boss, baby, yo no ando de jefa Yo ando de, de chava A loca Baje con un flow nuevo Cojo, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resinito ¿Qué? ¿Qué? Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resinito Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasan todo domingo La Cali La Rosalía Ha, ha, ha Hi, hi, hi Gracias.